Olé, esta canción me ha dedicado para homenaje al Jero con todo el cariño Una corona me espina, yo no sé por qué lloré Aún triste es en mi alma, se marchó y dejó un papel Y escrito sobre mi cama Y yo le digo al viento que le lleve mi palabra Así no debe ser cuando de verdad se ama Veneno a un perpiero, veneno a vivir contigo Otra vez de nuevo Que te fuiste, tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no es de medio que pueda curar mi herida Que en mi corazón clavaste una corona me espina Eso es, gente, que bien te suena Arriba, agua El amor siempre es así Hay igual de amores, llanto El amor es sonreír Ser feliz siempre cantando Porque te fuiste, tanto como te quería Tanto como te adoraba, tanto como te sentía Ya no es de medio que pueda curar mi herida Que en mi corazón clavaste una corona me espina Veneno, perpiero, veneno a vivir contigo Otra vez de nuevo Oh Ona Otra vez de nuevo Agua Tanto como te sentías Ya no hay remedio que pueda curar mi herida Que en mi corazón clavate y una corona me pira Agua Que bien te suena Eso es Para que la baile Agua